En vísperas de la reunión de esta semana de las naciones de Asia-Pacífico, Estados Unidos y China han vuelto a la mesa de negociaciones en un intento de descongelar los lazos diplomáticos y discutir las actuales tensiones comerciales. Ambas naciones han hecho a un lado la idea de despincularse económicamente, pero la sombra de una batalla comercial y los continuos arranceles a la importación por ambas partes amenazan con descarrilar las relaciones comerciales. Cosechar cultivos en el medio oeste estadounidense para satisfacer el creciente apetito de China por materias primas como la soya. Tras un récord en 2022, las exportaciones estadounidenses de soya habían caído en parte por la competencia brasileña. Pero la semana pasada, China realizó su mayor compra de soya en tres meses, un buen momento para los funcionarios estadounidenses que visitan la Exposición Internacional de Importación de China. China es un buen mercado para los productos agrícolas estadounidenses. Es nuestro principal mercado. Pensamos que puede ser aún mejor. Vemos aquí un gran potencial de crecimiento. Pero hay tensiones comerciales no resueltas desde que el expresidente Donald Trump impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares de importaciones chinas tras acusar a Beijing de prácticas comerciales desleales. China tomó represalias con aranceles a menor escala antes de que ambas partes llegaran a un acuerdo para que Beijing importara más productos estadounidenses y corregir un desequilibrio comercial, en parte reflejado en esas exportaciones agrícolas. Pero bajo la administración Biden, las relaciones diplomáticas se estancaron en medio de argumentos comerciales sin resolver antes de que ambas partes se reconciliaran, aunque Washington ha mantenido muchos de los aranceles de la era Trump. Sin embargo, los propios contadores del gobierno estadounidense han advertido previamente de que este tipo de aranceles son contraproducentes al reducir los ingresos de los hogares. La parte china expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas, las restricciones a la inversión bidireccional, los controles a la exportación y los aranceles contra Beijing, pidiendo a la parte estadounidense que responda con acciones concretas. CGTN en español.